Estas son las mañeritas Estas son las mañeritas Estas son las mañeritas Que las cantamos aquí Hoy por ser el Padre te las cantamos aquí Ves que Los guajariños cantan La luna ya se metió Que lo parta Que lo parta Que lo parta Que lo parta y lo reparta Now why you do that? Que le muerda Que le muerda OCD kicking in Que le muerda Que le muerda Que le muerda Sideways cut ya es que le muerda tierras la